Ahora detente justo ahí, ahora solo tendrás que abrir los ojos. Es que Chile es conocido en todo el mundo por el cobre, por el vino, por el salmón, incluso por el fútbol. Lo que muchos no saben es que Chile es mucho más que eso, es la capital de la astronomía del mundo. Es aquí, en nuestro país, bajo nuestro cielo, en nuestra cordillera, en nuestro desierto, donde la humanidad, toda la humanidad está descubriendo el universo. Nuevas galaxias, nuevas estrellas y nuevos mundos. Es por eso que en marzo, sí, en marzo todos, sí, todos, de Arica a Punta Arenas, nos juntaremos a decir Chile, mira tu cielo. Chile, mira tu cielo. Chile, mira tu cielo. Chile, mira tu azul. Chile, mira tuzinho. Chile, mira tu cielo. Gracias.